Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24. Abrimos este programa con dos series que nos llamaron la atención en enero, empezando con Kaleidoscopio de Eric García en Netflix. Es la primera producción de la plataforma que puedes ver en cualquier orden y es por este concepto que esta apuesta vale la pena y no por su historia, un poco más clásica sobre un arriesgado atraco y su equipo de personajes carismáticos. Los ocho episodios no tienen números, sino colores, por lo que hay más de 5.000 combinaciones posibles para descubrir qué pasó antes y después de este robo que acontece en el capítulo Blanco, una estructura narrativa única que involucra al espectador en este rompecabezas temporal y busca innovar en un momento en que la competencia es feroz entre las plataformas de streaming. Otra serie sobre la que se habló mucho este mes es The Last of Us en HBO Max, escrita y producida por Craig Massin y Neil Druckmann. En esta adaptación ya aclamada por la crítica de las muy exitosas franquicias de videojuegos de PlayStation, seguimos el viaje de dos supervivientes de una pandemia provocada por un hongo que hace mutar a los seres humanos en criaturas caníbales. Es una serie sangrienta, pero también con un buen desarrollo de las emociones de los personajes y visualmente preciosa, miramos el tráiler. Hablamos ahora de la edición número 13 de My French Film Festival, el primer festival de cine en lengua francesa totalmente en línea. Solamente necesitan un computador y una conexión a internet para poder descubrir gratis y con subtítulos en español los 29 largometrajes y 10 cortometrajes que hacen parte de la programación de este año. Les recomendamos en particular la delicada película Una historia de amor y de deseo de la directora Leila Bucid. La pueden ver como las demás en el sitio web del festival MyFrenchFilmFestival.com. En otras noticias, Italia dijo adiós a una de sus máximas representantes del cine y la fotografía. Gina Lolo Brigida falleció el 16 de enero a los 95 años. Actuó con los más grandes de su época en los años 50 y 60 como Frank Sinatra y Sean Connery. Después de una exitosa carrera en Hollywood, regresó a Italia para volver a su primer amor, la fotografía y luego la escultura a la que se dedicó por completo hasta el final de su vida. Y del lado de Brasil, el mes de enero estuvo marcado por el ataque por parte de miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro al Palacio de Planalto, al Tribunal Suprimo y al Congreso y los daños incalculables que dejó. Dentro de las destrucciones hay varias obras de arte. Mientras el gobierno está movilizando a restauradores, la nueva ministra de Cultura, Margaret Meneses, dijo que evalúa la posibilidad de utilizar esas obras para formar un memorial. La escuchamos. La idea es crear un memorial sobre esta violencia que sufrimos, para que nunca vuelva a ocurrir. Se trata de un tesoro artístico del pueblo brasileño, que pertenece a la nación y cuya integridad debe ser respetada. Por lo tanto, es una violencia muy respetuosa y profunda. Y este memorial es para que nunca vuelva a ocurrir otra violencia de este nivel, con la memoria y con nuestra intocable democracia. Cerramos este programa de cultura con nuestra sección dedicada a la música y los dos temas que están rompiendo todos sus récords. Hablo obviamente de la colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarap, que totaliza más de 150 millones de vistas en YouTube en una semana. Y de la nueva canción de la estadounidense Miley Cyrus, Flowers, que se posicionó directamente número uno en las escuchas de la plataforma Spotify. El punto en común, letras que hablan de las exparejas de las dos estrellas de la música. Pero dentro de los miles de análisis sobre estas dos canciones, este artículo de la periodista Alba Correa, publicado en Vogue España, hizo una pregunta interesante artísticamente, que convierte en Eterna una canción de ruptura. La periodista destaca, entre otras cosas, un tuit de la escritora Carmen Pacheco, subrayando que la letra muy personal de la canción de Shakira, donde nombra directamente a su esposo Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chia, no deja espacio para identificarse. Mientras que Miley Cyrus en Flowers explota imágenes universales, acude al denominador común. En resumen, sobre este tema de empoderamiento y su rítmica positiva y bailable, la periodista concluyó, nos hemos reconocido hoy, pero hay muchas posibilidades de que Flowers sea eterna y dentro de 10 años continúe acudiendo al rescate de corazones heridos. Nos despedimos con otro estreno musical de esta semana, Gossip de los rockeros italianos Maneskin. Gracias a ustedes por su confianza y sigan con nosotros, hay más cultura en france24 y france24.com. ¡Suscríbete al canal!